Atención en salud. Las áreas de emergencia, rehabilitación física, pediatría, neonatología, quirófanos y odontología del Hospital del IES de la Tacunga fueron repotenciadas. Con una inversión de alrededor de 500 mil dólares, se adquirieron nuevos equipos con tecnología de punta, se trabajó en la remodelación de la infraestructura y en la contratación de 100 profesionales de diferentes ramas de la salud. Uno de los avances más destacados es el servicio de neonatología que ha sido modernizado en su totalidad. Cuenta con cunas incubadoras y otras de calor radiante, un coche de paro y una termocuna para el traslado de los recién nacidos. Diariamente el hospital presta atención a aproximadamente 500 personas.